¡Las fichas, mami! ¡Aprove! Mira mis fichas. Yo ya tenía las fichas. Entonces las voy a recortar. Sa. Se queden grandecitos. Sa. Sa. Se. Sa. Se. En clic, so, y su. Y en un pedacito que me sobró voy a hacer algo. Listo. Listo. Entonces, ya hice, miren. Sa. Se. Si. So. Su. Y me sobró esta y hice una carita feliz. La palabra. La palabra. Sandía. Sandía. ¿Qué significa? Sandía. Sandía. Otra vez. Sandía. son. La. La. Sandía. 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 Muchos puntos. Sandía. Bolfeno. Sandía. 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 A ver, Samuel. Hola, Naomi. ¿Ah? Solo pongan ahí en la pantalla la ficha. Muy bien, Nao. Es rico. Perfecto. ¿Sabel, solo faltas tú? ¿Sabel, solo faltas tú? No, porque tengo sueño. No, Samo. Estamos juiciosos, juiciosos, trabajando. Portamos ya la clase. Hay que acostarnos muy temprano el lunes. El domingo, digo, para levantarnos temprano el lunes. Ok, punto. Nao, Ili, Santiago, Josie, Ángel. Yo me acosté a las 3 de la mañana y me quería levantar. Muy bien, ya tienen dos puntos. Samuel, ¿qué pasa con tus duchas y con la participación? Vamos a comer. Amo.